Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace en esta ocasión aprenderemos a como escanear un documento utilizando Word y modificarlo fácilmente pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video donde encontrarán un enlace a nuestra página web allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte puede que más de una vez hayas vivido la situación de poseer un documento a la mano que necesite ser actualizado o modificado pero transcribirlo desde cero ocupa mucho tiempo para este tipo de situaciones se puede escanear un documento utilizando Word la cual es una opción bastante desconocida del popular programa de Microsoft un gran problema de los escales de las impresoras se reduce a su conversión del archivo a una imagen que termina siendo lo que necesitas pero no cuando debes editarlo cuando el documento se transforma en una imagen requiere un trabajo más arduo pues amerita el uso de editores como Photoshop para hacer una réplica similar del texto en la actualidad existen diversos programas que ofrecen interpretar el contenido de los documentos con el fin de convertirlos automáticamente en un archivo de texto que pueda ser editable pero algunas veces estos no suelen ser muy asertivos es por ello que el líder de las interpretaciones textuales decidió tomar la rienda en lo que respecta a estas situaciones escaler un documento permite a las personas adquirir una copia digital del texto contenido del mismo con el fin de obtener un respaldo o enviarlo a través de correos electrónicos a un destinatario importante cuando se necesita editar o modificar algún texto o aspecto del documento programas como Word no admiten extensión para realizar transcripciones pero raramente es una imagen muchos usuarios de la comunidad de Microsoft han enviado quejas y peticiones con el fin de que pueda solucionarse esta problemática Afortunadamente hace un par de años la compañera otorgó a la sala de oficina una herramienta que permite la edición de los documentos que son almacenados como imágenes la famosa ayuda es otorgada por Microsoft Office Document Imaging y como su nombre lo indica es un complemento que puede ser aplicado dentro de todos los programas que componen Microsoft Office es necesario mencionar que esta herramienta no se encuentra activada de forma predeterminada dentro de Microsoft Word por lo que para lograr modificar los textos escaneados es necesario instalarla Cabe recalcar que este pequeño programa solo esta disponible hasta la versión 2010 de Office por lo que si tienes una versión más actual no tendrás el soporte para instalarlo desde la página de Microsoft se nos dan tres métodos que podemos usar para instalar el Microsoft Office Document Imaging o Modi el primer método es descargar e instalar el convertidor de archivos MIDI o TIF desde el sitio web de Microsoft allí te indica cómo hacerlo el segundo método es instalar Modi utilizando SharePoint Designer 2007 se proporciona la descarga gratuita de este programa en el centro de descarga de Microsoft pero este método que aquí se menciona ya no está disponible debido a que el programa ya ha sido retirado de la página oficial pero si logras conseguir dicho programa para instalarlo desde una fuente externa puedes hacerlo y el tercer método es instalar Modi con los medios de 2007 Office System ya que cuentas con las herramientas para escanear un documento utilizando Word debes saber que esta no digitaliza directamente el papel sino que trabaja de una manera más peculiar luego de escanear la hoja de texto a través de la impresora deberás almacenar la misma en el formato de extensión de TIF en caso de que el programa no te ofrezca la opción puedes convertirse a través de Paint los siguientes pasos se realizarán a través de Microsoft Word debes abrir Word y dentro de él podrás encontrar las herramientas que es donde se encuentra la versión de Microsoft Office Document Imaging que has instalado recientemente presiona clic sobre abrir para poder encontrar la dirección donde has decidido almacenar la imagen de formato TIF aplica el comando de control control más A para seleccionarla de forma que esta se resalte con un margen rojo una vez aparezca dicho margen haz clic derecho sobre la imagen escaneada y presiona sobre enviar documento a Word cuando completes estos pasos automáticamente se abrirá una nueva página dentro del programa de Microsoft Word con el contenido de la imagen con un texto editable el cual podrás modificar con total comodidad y guardar con la extensión de documento necesaria y listo de esa manera podemos escanear un documento utilizando Word y modificarlo fácilmente y esto ha sido todo por este video si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones hasta la próxima hasta la próxima